Tienes que nadar de Marcos, me tengo que escapar del rancho. Si eres de los que les gusta adelantarse a todo. ¡Vamos, agárrenla! ¡Nadie va a tocar a Patricia! ¡Se lo llevó al río! ¡No lo vamos a encontrar nunca! Si quieres saber qué le pasó a Marcos o si Patricia se vuelve a enamorar. Yo a esa fiera le bajo las unidades. Busca en novelísima.com Aquí encontrarás todos los capítulos de Corazón Apasionado. ¿Está cachetada? No, mejor un beso. Las grandes telenovelas ya tienen su hogar.